Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como pasar archivos, fotos, videos, contactos En especifico te voy a enseñar a pasar fotos y videos de un celular Android a otro celular Android No importa la marca, no importa la marca, el modelo, inclusive tampoco importa que un celular sea viejito y uno de los modernos En este caso tengo el Samsung J7, J7 Prime que trae un Android 8.1 me parece Y este es un Motorola Moto G Pure que trae un Android 12, es uno anterior al nuevo que acaba de salir del 13 A la fecha del día de hoy que estoy grabando este video Les voy a enseñar a pasarlo de una manera sencilla de este celular a este o de este a este Cualquiera de los dos, ya sea del viejo al nuevo, del nuevo al viejo O no importa si es de nuevo a nuevo o de viejo a viejo Probé pasar con Bluetooth y la verdad tarda muchísimo tiempo en pasar Así es que hay una aplicación que se llama Nervi Y que lo vamos a pasar por medio de esa aplicación que ya lo trae todos los celulares modernos Trae esa aplicación de Nervi Pero normalmente yo no la he visto, no la había visto en celulares viejos Pero ya también los tiene, aunque no esté actualizado el sistema operativo Android De todos modos ya viene Espérenme, nos vamos a configuración Y le ponemos Nervi Ok, aquí está, compartir con Nervi Perfecto, aquí sale compartir con Nervi Y también acá podemos buscarlo de la misma forma Nos vamos a meter a ajustes Bajamos, desplazamos y vamos Este es solamente para que veas que los dos dispositivos los trae Pero ahorita te enseño cómo usarlo Nervi Buscar dispositivo Ok, como tal no nos aparece Pero de todos modos sí viene, sí viene instalado Pero ya vimos que aquí, por si en tu caso no te aparece Ahorita te enseño cómo compartir Así es que vamos rápido con el tutorial Vamos a pasar unos videos Y para eso nos vamos a ir a imágenes o a fotos A videos Aquí tengo un video, tengo otro video, tengo otro video Este video de 3 minutos 32 lo vamos a pasar Así es que lo único que tenemos que hacer o es Dejarlo apretado, ya sea seleccionarlo O meternos al video directamente Ok, nos metemos al video Y le vamos a poner en la opción que dice Aquí abajo que dice compartir Si no, para más fácil solamente lo dejamos apretado Y le vamos a poner aquí Donde nos sale en la parte superior Nos sale compartir Le vamos a tocar en compartir Y ya nos sale en automático Compartir con Nervi Con Nervi, con Bluetooth O crear un vínculo En este caso recuerden Bluetooth ya lo probé Y es muy lento para pasar Nervi lo pasa por medio de Wi-Fi Así es que solamente tocamos Nervi Bueno, si lo ponemos aquí Compartir con Nervi Nos sale nada más que Ok, ya me salió Miren, lo vamos a seleccionar Vamos a ponerle en la parte de arriba Donde dice compartir Y le vamos a poner donde dice Compartir con Nervi Hay que atinarle bien al botón Porque si no le atinamos Nos sale otra cosa Entonces la Miren, ahí no le atiné Y lo que me sale es que Este, la información de lo que voy a compartir Le voy a tocar bien al botón Bueno, me sigue saliendo eso Si te sale eso Solamente le tocas en más En los botoncitos donde dice más Y hasta arriba La parte superior Te va a salir Nervi Le vamos a poner ahí Nervi Y va a buscar dispositivos Automáticamente al hacer esto Quiero que vean que El otro dispositivo Lo detecta automáticamente O sea, no tienes que Activar absolutamente nada Y no importa que lo tengas Apagado de este lado Te lo va a detectar automáticamente En cuanto vea un Android cerca Entonces como dice Compartir Nervi Listo para recibir archivos Aquí le vamos Ya que lo toquemos Nos va a salir el teléfono Porque lo acabamos de activar Antes no nos salía Porque no lo habíamos activado Ahora solamente tocamos El teléfono Que es en caso Es este Y de este lado Nos va a aparecer Teléfono de suite Nos quiere compartir algo Aquí vemos que Nos está compartiendo algo Nos pone un pin de seguridad Para ver que sea El mismo teléfono Que es pin 2305 2305 Le ponemos aceptar Porque si es Algo que nosotros Quedamos recibir Y vean nada más La velocidad Con lo que está pasando Recuerden que empezaba Alrededor de 70 megabytes Entonces tú puedes Compartir videos De 4 o 5 gigas No importa lo que comparte Lo va a compartir Muy rápido Miren aquí ya Lo mandó el video Y aquí ya Lo recibió Entonces Ver descargas Y vemos como era el video A ver Nos salimos Completamente Nos salimos A ver Y vamos a poner Y vamos a poner el video Ok El video Es de mi hija Alejandra Y vemos si lo compartió Igual Lo tocamos Perfecto Es exactamente El mismo video Con la misma calidad Por si tú quieres ver La calidad Le vamos a poner En detalles Le vamos a poner aquí Y dice que pesa 73 megabytes Aquí lo compartió Y pesa 72,79 megabytes O sea exactamente Lo mismo Así es que no vas a Si tú te preocupas Porque se vaya a perder La calidad Bueno pues en este caso Te puedo decir Que no se pierde la calidad Así lo vas a hacer Con cualquier cosa Que quieras mandar Si quieres mandar Una foto Si quieres mandar Un video Si quieres mandar Tus contactos Eso no lo voy a hacer Ahorita Porque ya te dejé El ejemplo Buscas lo que quieres Mandar y lo compartes Si en tu caso Quieres saber en específico Si no encuentras La forma de cómo Mandar los contactos Déjamelo en la cajita De comentarios Y te hago un video En específico Cómo mandar los contactos O cómo mandar Cualquier cosa Que tú quieras saber Y pues de esa forma Compartimos cualquier dato Cualquier archivo De un celular a otro Normalmente Funciona más Cuando ya es un Android Más reciente Que es como este Android 12 Con Android 12 Del Android 11 Para arriba No te debería De dar ningún problema Pero aquí ya te Demostré que sí Se puede compartir Y pues si tienes Algún problema Déjamelo en la cajita De comentarios Y trataré de hacerte Un próximo video Explicándote cualquier problema Que te surja Y sin más Por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye 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 Chau